¿Qué pasa con Argentina? La economía económica paupérrima, paupérrima. No todos están mal en Argentina, pero mucha gente, sobre todo la más pobre, es la que lleva el bulto, porque han desfalcado y han robado muchísimo. Y esto no solo allá, aquí también en muchos lugares. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Argentina y económico para el futuro? En el futuro, más adelante, Argentina va a estar muy bien en muchas áreas, pero todavía le falta pasar por momentos muy difíciles. Tenemos que obrar. Y Cristina va a salir ahorita. Todos esos procesos jurídicos van a empezar a dar fruto en contra de ella. Ella ha hecho todo lo que ha querido para que eso se desenrede, pero van a empezar a salir y eso le va a empezar a afectar esas campañas políticas. ¿Qué pasa con Argentina? A lo último ya va a salir porque eso lo tienen todo comprado. ¿Qué no? ¿Qué no pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué sale? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué tal? No. los cambios entonces hay que estar muy pilas grande y pidiéndole al señor porque vienen los cambios bueno se va a poner esto bueno allá y eso va a ser muy bueno para argentina no se va a ver los cambios de que rápido por favor es que tenemos que ser también consecuencias que son años años de hegemonía y años de devastación de argentina entonces esto no va a ser así pero ánimo en un fallo sin precedentes en argentina la vicepresidenta cristina fernández de kirchner fue condenada a seis años de prisión por corrupción en obra en obra pública e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos la fiscalía condena a fernández del delito de administración fraudulenta en perjuicio del estado entre el 2007 y el 2015 con la adjudicación de contratos millonarios de obras viales en la provincia de santa cruz se trata de la primera vicepresidenta en recibir una condena por corrupción en ejercicio de su cargo aunque sea declarada culpable fernández de kirchner no irá a la cárcel debido a la inmunidad que la protege como vicepresidenta vamos directamente a buenos aires alejandro rebocio con más detalles para nosotros alejandro la pena dispuesta para fernández es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la fiscalía como se analiza en la argentina este fallo contra la vicepresidenta había algunos juristas que consideraban que era difícil de probar la acusación de los fiscales de que cristina kirchner lideraba una asociación ilícita durante su gobierno entre 2007 y 2015 y por eso consideraban que esta parte de la acusación era la más endeble si en cambio la condenaron por defraudación del estado a ella y a varios de sus ex funcionarios no así a su entonces ministro de planificación federal pero sí a otros funcionarios y también al empresario de la construcción lázaro báez claro está este fallo que si bien no llegó a 12 años terminó siendo de seis años de prisión conformó a la oposición que considera que se acaba la impunidad pero cristina kirchner considera que este tribunal es parte de una mafia judicial pese a que en su gobierno se nombraron a estos tres jueces y ahora tendrá la oportunidad de apelar este fallo ante la cámara de casación y si no también podrá apelarlo luego ante la corte suprema de justicia de argentina y recién cuando termine de de confirmarse de cuando haya una condena firme entonces podría ir a prisión es un proceso muy largo que puede durar años y que bueno en el caso del expresidente ya fallecido carlos menem que fue condenado por corrupción terminó muriendo sin haber ido a la cárcel bueno un estado paralelo mafia judicial fueron las palabras de cristina al conocer este fallo que impacto político tiene esta decisión de la justicia argentina por un lado confirma para aquellos que son anti kirchneristas que cristina kirchner es para ellos es una corrupta y este fallo confirma esa creencia y para aquellos que son kirchneristas este fallo confirma que el lofer que la justicia está dominada por la oposición y por cierto poder empresario así que eso en ese sentido queda dividido por supuesto por un lado esta con primera condena contra cristina kirchner puede perjudicar sus ambiciones electorales para el año próximo que hay elecciones presidenciales en unas elecciones donde los kirchneristas justamente están pidiendo que cristina kirchner sea la candidata a presidenta que ya no sea no se busque la reelección de un debilitado alberto fernández que está en la presidencia actualmente y muchos que piensan que cristina kirchner puede tener el mismo recorrido que lula en brasil o sea que después de haber sido con terminado preso lula fue liberado y terminó regresando a la presidencia algunos piensan que ese es el camino que debería seguir que tiene kirchner otros analistas dentro del peronismo consideran que cristina kirchner no podría ganar una segunda vuelta y habría que buscar otro candidato y mientras tanto hay quienes no creen ni en unos ni en otros y están muy desconfiados tanto de la política como de la justicia muchísimas gracias alejandro rebosio desde buenos aires gracias a ustedes condenar a cristina elizabeth fernández de kirchner a la pena de seis años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública esa es la sentencia vamos a ver la reacción de cristina fernández de kirchner en breve desde el congreso y mientras tanto la reacción en las calles con ignacio grimaldi allá en buenos aires adelante ignacio gabriela estamos viendo las primeras reacciones de los manifestantes que estaban en la puerta del juzgado federal desde donde se comunicó que cristina fernández de kirchner es condenada por lo menos en primera instancia a seis años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos porque el juzgado la consideró autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta estos manifestantes no están de acuerdo con eso y empiezan a gritarle a la policía golpean y patean las vallas de hecho miren vamos a ir volteando como están moviendo unas vallas acá algunos manifestantes manifestante abriendo las vallas estas vallas fueron tiradas abajo tras los golpes y patadas y la policía comienza a reaccionar y a movilizar y a mostrar más efectivos más policías en la cara justo enfrente de estos manifestantes que están manifestando todo su descontento gritan absolutamente de todo y se observa aquí como están los policías preparados con sus escudos y hasta algunos incluso han mostrado las armas reglamentarias que poseen para cumplir su función la noticia de la condena judicial de cristina fernández de kirchner aquí cayó de la peor manera posible y se está viviendo no solamente un clima de tristeza que inundó a los manifestantes que antes cantaban y que ahora no cantan sino que también la violencia comenzó a ocupar esta escena frente al juzgado federal desde donde se emitió la condena cristina fernández de kirchner el presidente alberto fernández no se manifestó aunque sí veces anteriores apoyó lo que él considera la inocencia de cristina fernández de kirchner dado que el presidente muchas veces manifestó que la vicepresidenta es víctima de una persecución judicial y de esta manera anticipaba el presidente alberto fernández lo que en estos momentos está ocurriendo y lo que también todo el arco del peronismo y el kirchnerismo ofrece como respuesta una respuesta de enfrentamiento con la justicia y de sostener que cristina fernández kirchner es inocente porque se trata de una supuesta víctima de persecución judicial un tema importante que me parece útil de aclarar es la pregunta si es que pisa o no pisa la cárcel y por qué sí o por qué no es clave esa pregunta gabriela primero no va a pisar la cárcel cristina fernández kirchner pese a que la sentencia de hoy que acaba de leer el tribunal oral federal número 2 dice que está condenada a seis años de prisión y porque porque esa no es una sentencia firme porque las defensas pueden apelar y en ese caso esta instancia judicial deberá elevarse a una segunda instancia a la cámara de apelaciones así en caso de persistir este fallo que se conoció de seis años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos las defensas tienen una segunda posibilidad de apelar y llegar a una tercera instancia que sería la última instancia porque es la máxima instancia se daría este juicio a la corte suprema de justicia y la corte suprema de justicia tendría la última palabra lo que diga en ese caso la corte suprema de justicia es inapelable pero para eso todavía falta porque porque primero deben conocerse los argumentos del tribunal oral federal número 2 que derivaron en esta sentencia y luego las defensas van a poder apelar por esa posibilidad de apelación es que ninguno de los acusados al día de hoy van a quedar detenidos